En otro tema, en medio de su visita a Chile, el exmandatario de Polonia, Alec Valesa, participó de un seminario junto al expresidente Sebastián Piñera. También le llevábamos en vivo parte de eso y queremos conocer los detalles. Y el contacto a esta hora es con Jacinta Molina, que nos cuenta más. Jacinta. ¿Cómo estás, Vivi? Buenos días. Seminario que hace unos minutos acaba de culminar acá en Casa Piedra. Y que, tal como tú lo señalabas, tuvo como principal exponente Alec Valesa, exmandatario de Polonia. Y también símbolo de lo que fue la caída del régimen comunista, no solamente en ese país, sino también lo que se generó posteriormente con el fin de la Unión Soviética. Él estuvo presente donde también abordó precisamente esa situación. Contó cómo fue su experiencia desde líder sindical hasta luego convertirse en presidente de Polonia y luego también recibir el premio Nobel de la Paz. E incluso también tuvo unos momentos para abordar temas que han sido sensibles también para nuestra contingencia. Como, por ejemplo, el financiamiento de la política y también la transparencia en esta actividad. E incluso entregó una fórmula bastante particular para tratar de solucionar los problemas que ante esto se han acontecido. Pasemos a revisar precisamente esas declaraciones. Y la tercera cosa que la gente cuestiona mucho es la falta de transparencia de finanzas en política. Y yo he añadido un cuarto punto, es de mí personalmente. Mucha gente dice que desconfian los políticos, que ellos engañan, que roban. Yo tengo una idea para solucionarlo, que se implante un chip personal en cada político para que se grabe todo lo que el político está haciendo, incluso con quien se acuesta, que se grabe. Bueno, luego de esa exposición del exmandatario polaco vino luego un panel de conversación en el que participó el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, y también el expresidente Sebastián Piñera. Y hubo un intercambio de opiniones, especialmente entre estos dos últimos, que también consideró la importancia del diálogo en la actualidad. Fue precisamente en ese instante en el que el expresidente Sebastián Piñera una vez más reiteró sus críticas a la actual administración de la presidenta Michelle Bachelet por la falta de diálogo que él dice que ve y cómo se ha tratado de imponer el programa de gobierno abogando por las mayorías parlamentarias y no respetando, dice él, lo que es esencial a su juicio, que es la presencia de este diálogo. Pasemos a escuchar precisamente esas declaraciones y también una mención que hace al proceso constituyente que recordemos ha iniciado el Ejecutivo, porque según el expresidente Sebastián Piñera, este tema, el de una nueva constitución, responde a una utopía, dijo, que tienen las izquierdas, no solamente acá en Chile, sino también a nivel mundial, y que piensan que es con eso con que se van a solucionar los problemas. Uno debe partir con un espíritu, una actitud de buscar los acuerdos más amplios y más profundos, sobre todo en temas fundamentales como por ejemplo una constitución, porque de esa manera se avanza con más fuerza, se avanza con más certeza, se avanza con más seguridad. Y por tanto, cuando uno recurre de inmediato, este es mi programa, tengo mayoría en el Congreso, no lo voy a discutir con nadie y lo paso a rajatabla, cierto, bueno, esa es una mala, a mi juicio, una mala forma de aplicar la regla de la mayoría. Bueno, después de eso, eso sí, no hubo ocasión para que el exmandatario respondiera a los requerimientos de los medios de comunicación que estábamos presentes y que queríamos conocer su parecer sobre una información que ya conocíamos durante esta mañana, la citación que está haciendo el Ministerio Público a tres exministros de su gobierno en calidad de testigos para que vayan a declarar por esta investigación, también que ha abierto la fiscalía sobre presunto cohecho por parte de Pablo Longueira, luego de que se conocieran sus correos con el exgerente de Soquimitz, Patricio Contes. El exmandatario no se refirió a este tema, pero quien sí lo hizo fue otra exministra de su gobierno, Evelyn Matei, quien estaba presente en esta actividad y se refirió a esta situación y también a lo que fue la tramitación de la ley de Royalty Minero durante el año 2010, precisamente época del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Yo he dicho desde un principio que ojalá todo el mundo siguiera ese mismo ejemplo, todos los que están con problemas graves ojalá queden un paso al costado. Y además respaldo totalmente lo que dijo José Antonio Kast en algún periódico, creo que fue este fin de semana, en el sentido que no solamente los que están cuestionados, sino también los que han ostentado puestos de poder, den un paso al lado. Creo que es el momento de una renovación, creo que es un momento de renovación de caras, creo que es un momento de renovación de formas, creo que es un momento de renovación también de exigencias éticas. Si eso no se hace, no se puede reconstruir nada. Era la declaración de la ex ministra y también ex candidata presidencial de la UDI, quien también hacía referencia a lo que fue la renuncia que hizo pública la semana pasada Pablo Longueira a sus más de 30 años de militancia precisamente en ese partido, la Unión Demócrata Independiente. Perfecto, muchas gracias Jacinta por el reporte. Nos vemos. Nos vemos, buenos días.